Nos encanta tenerlos aquí el día de hoy para celebrar este gran momento que es el lanzamiento del uniforme que portará nuestra selección en el Mundial de Qatar. Es un uniforme que representa nuestra cultura, es un uniforme que representa nuestros valores. En los motivos prehispánicos que refleja esta camiseta pueden ver elementos de fuerza, elementos guerreros y mucha pasión. Y todo el mundo a partir del día de hoy portará la nueva vela. Es un diseño que no podría yo pensar en que se lograría de la noche a la mañana. Representa a un país, a una cultura, representa nuestros colores, representa nuestra bandera. Así es que, nuestro profundo, confundo agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.